A media sesión signo mixto en las bolsas europeas y eso sí destacamos las caídas en el IBEX 35 de 0,4% y en el FTSE del 0,2% en el día en el que se ha activado el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Volviendo al IBEX 35, esta mañana hemos superado los 10.400 puntos pero ahora cotizamos con caídas arrastrados por los grandes valores. En el lado menos favorable del IBEX 35 se encuentra Merlin Properties que cede un 1,7% debido al recorte de recomendación de Societe General que ha bajado su consejo hasta mantener desde comprar. Ha reducido también el precio objetivo pero el nuevo precio objetivo sigue otorgando un potencial de revalorización para Merlin de más del 12%. El consenso de analistas de FATSET, un 63% de esos analistas de consenso recogidos por FATSET siguen recomendando comprar Merlin Properties. En el lado más positivo del IBEX se sitúa a estas horas día con subidas superiores al 1% y fuera del IBEX 35 tenemos que hablar de ese estreno en bolsa de Ineinor Homes. La inmobiliaria se ha estrenado en un primer momento, en un primer movimiento con subidas del 7% y ahora sube ya más de un 9% y cotiza en niveles de 18 euros y por supuesto en el plano macro, hoy todo es Brexit, se inicia un proceso, el de la salida de Reino Unido de la Unión Europea que va a arrancar unas negociaciones que durarán 18 meses en los cuales se tratará de llegar a un acuerdo sobre las líneas para las relaciones futuras entre Reino Unido y la Unión Europea. Eso sí, Theresa May ya ha advertido que si no se llega a un acuerdo ellos saldrán igualmente de la Unión Europea aunque no se fijen esas líneas para las relaciones futuras. Por lo demás los futuros americanos a estas horas cotizan planos con signo mixto después de las subidas ayer destacadas en Estados Unidos gracias a los buenos datos macro.